La pregunta que voy a intentar responder es ¿hemoglobina glicosilada sí, no o todo lo contrario? Y yo opino que sí, que sí que es importante la hemoglobina glicosilada en el control del paciente con diabetes, fundamentalmente por la prevención de complicaciones microvasculares. Fijaos que todos los estudios que han analizado el efecto del control intensivo de la glicosilada comparado con el tratamiento convencional en pacientes con diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, han llegado a la misma conclusión y es que hay una reducción significativa y además precoz a partir del primer año en la aparición de complicaciones microvasculares, tanto a nivel de retina como a nivel de riñones como a nivel de polineuropatía diabética en el grupo que recibe un tratamiento intensivo de la diabetes con menor hemoglobina glicosilada comparado con el grupo que recibe un tratamiento convencional. Es cierto que a nivel macrovascular y a nivel de prevención de enfermedad cardiovascular y de mortalidad cardiovascular no hay un beneficio en estos mismos estudios en el grupo que recibe un tratamiento intensivo comparado con el que recibe el tratamiento convencional, pero fijaos cómo si se espera el suficiente tiempo en los estudios, en alguno de los estudios de prolongación a muy largo plazo de estos mismos trabajos, sí que se empieza a ver ya un beneficio macrovascular e incluso a veces una reducción de la mortalidad cardiovascular. Esto por sí solo evidentemente pues no tiene el peso ni la evidencia que tienen el tratamiento de otros factores de riesgo como el LDL, como la hipertensión arterial o por supuesto el uso de fármacos comprobado eficacia cardiovascular, en lo que se refiere a las complicaciones macrovasculares, pero yo me quedaría con que sí debemos seguir mirando la hemoglobina glicosilada y debemos seguir intentando lograr una cifra lo más baja posible sin hipoglucemias, sobre todo en lo que se refiere a prevenir la aparición de complicaciones microvasculares o enlentecer su progresión en el caso de que ya hayan aparecido. Y bueno, es posible que a nivel macrovascular pues también estemos haciendo un beneficio al paciente, aunque para esto la evidencia es mucho menor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!